Así que es usted viud. Así es, doña Josefa. Desde hace ya varios años. Amé muchísimo a mi difunta esposa. ¿Usted es de los que cuando ama, lo hace para siempre? No sabría qué contestarle. Es usted un hombre misterioso, teniente. Y usted, con todo mi respeto, una mujer muy distinguida e inteligente. No es común platicar con una dama que esté tan enterada de todo lo que ocurre aquí y en el mundo. Recuerde usted, teniente, que soy la esposa del corregidor de Querétaro. Y que mi posición me obliga a estar bien enterada de lo que pasa. Aún así, doña Josefa, es muy grato conversar con alguien como usted. Qué galante.